Aaron Jokes, señores, gana importante premio que lo acercaría más aún al MVP de la Liga Americana. Señores, gracias por estar con nosotros encima de parte. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Así es, Aaron Jokes, el jardinero de los Yankees de New York, fue elegido el jugador del año, así como el más destacado de la Liga Americana por parte de sus colegas peloteros en las grandes ligas. Jokes se apoderó del premio Player's Choice, otorgado cada año por el sindicato de peloteros de las grandes ligas. Así es, el toletero estableció un récord de la Liga Americana con 62 cuadrangulares, superando por una la marca impuesta por Roger Meris, también miembro de los Yankees de New York, al cual fue impuesta en el año 1961. Por su parte, Paul Goldmich, primera base de los Cardenales de San Luis, fue elegido el más destacado en la Liga Nacional, informó el sindicato este viernes. Así es, señores, pues el puertorriqueño Francisco Lindor, figura de los mes de New York, y miembro del subcomité ejecutivo, pues de ocho integrantes del sindicato que estuvo involucrado en las negociaciones para poner fin al paro laboral en el 2022, recibió el galardón de Marvin Miller como el hombre del año. Así es, en el caso del ex lanzador Steve Rogers, quien se ha desempeñado durante años como asistente especial del sindicato, recibió el galardón Court Foot por contribuir con el avance de los derechos de los peloteros y por su colaboración con el gremio. Justin Berlander, de los Astros de Houston, fue seleccionado como el lanzador más destacado de la Liga Americana y obtuvo el premio al regreso del año. El dominicano Sandy Alcántara, de los Miami Marley, se hizo del reconocimiento del lanzador más destacado de la Liga Nacional. Por su parte, el jardinero venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, obtuvo el premio del regreso del año de la Liga Nacional. Por su parte, Julio Rodríguez, jardinero dominicano de los marineros de Seattle, logró su distinción como el novato más destacado de la Liga Americana, mientras que Spencer Strider, de los Bravos de Atlanta, obtuvo el galardón del novato más destacado de la Liga Nacional. Así es que, señores, estos premios son una clara señal de que estos jugadores que hemos estado viendo aquí, tanto, por ejemplo, Justin Berlander, que se previste, se prevé que podría ser el ganador del Zion de la Liga Americana, Sandy Alcántara de la Liga Nacional, Aaron Jokes, el jugador más valioso de la Liga Americana, en el caso de Goldbeard, también por la Liga Nacional, y así sucesivamente, pues, en el caso novato del año de la Liga Americana y de la Liga Nacional también. Pues esto coincide y aún acerca más a estos jugadores que aparentemente sí van a ganar esos premios, por lo que se puede ver. Señores, a ustedes las gracias por estar ahí con nosotros. Se reciban de parte de nosotros. Un fuerte abrazo que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.